5. Nadie esperaba tanto. Los últimos meses vienen siendo bastante complicados para la familia real. Los compromisos académicos de la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, se convirtieron en la prioridad de las hijas del rey Felipe, y al parecer este año será muy especial. Pues todo indica que las tradicionales vacaciones privadas que solían tomarse tendrán dos grandes ausentes. Desde que la primera en la línea de sucesión a la corona española emprendió su vida académica en el exterior, los planes de Zarzuela también se modificaron, ya que en más de una ocasión se vieron forzados a dar un giro en la agenda institucional con el único objetivo de mantener la imagen que tanto representa a la monarquía española. Ahora bien, la nieta del rey Juan Carlos se encuentra frente a una nueva etapa, la cual desató un enfrentamiento entre sus progenitores. Pues si hay algo que la reina Leticia no esperaba era que su hija siga los pasos del rey Felipe en el marco militar. Lo cierto es que ya están pactadas las fechas para que la primogénita del matrimonio real inicie la formación militar, que la convertirá en un futuro en la jefa del ejército de los españoles. Siguiendo los pasos de la heredera a la corona española, la infanta Sofía decidió continuar con la misma formación de su hermana, es por ello que UWC Atlantic College de Gales la albergará por los próximos dos años. Según los trascendidos, la Benjamina de la familia real ya tiene fecha pactada para sus primeras clases en lo que será su bachillerato internacional. Por este motivo, los planes de vacaciones privadas en familia estarían peligrando.